¿Aleksandre? ¿Ozoma? Muy bien. Vamos primero, taexo mere. Taexo mere, las partes del cuerpo, pero de fuera. ¿De acuerdo? Puesti, Aleksandre, uine ike fali. Toke fali. Toke fali. Toke fali. Aristópolis. Que odiscoblos, ee, 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 que pui ise, pui ine, ee, ee, chiles. Taexedia, perdi. Chedia. Taexedia. Aplausos. Aplausos. Chie, pui se pui ine, pui nek i vodes. Tapodia. Tapodia. Aplausos. Puine. Aplausos. Aplausos. Chie, aleks, uine, nesandre puine, i vrachiones. Tabrazia. Tabrazia. Puine. Tabrazia. Tabrazia. Aplausos. Aplausos Aplausos Que casquen ¿Cesis? ¿Puena igambes? ¿I igambes? ¡I igambes! ¿Puena igambes? ¿Qué es el que estaba haciendo? ¿Puena igambes? ¿Puena igambes? Púiné. Hombre. Hombre, Flávio. Que iris, ¿y mití? ¿Cómo irí? ¿Y mití? Que tosto más, ¿púiné, tosto más? ¡Aquí, a mí, 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 a mí. Pueste, taota, alexandrense, tafiado, pueste, y coni, alexandrense, tamayá, tamayá, y que iglota, iglosa,, iglosita, mmâm, que iglota, iglosa. que yo lo antes te odio caros ¿qué tal será? ¿qué tal será, Alisandré? ¿tá será? ¿tá será? ¿tá será? ¿puedes? ¿qué tal será? un aplauso muy bien, un aplauso muy grande